O sea, si ahora mismo te fichas la Juventus de Turín. Lo que sería el 50% para el Girona y el 50% para Madrid. Se lo lleva Florentino, ¿eh? Florentino siempre gana. Florentino siempre gana. Voy ahí dando pinceladas de esto poco a poco, ¿eh? Del mercado de fichajes. Sí. Porque ahora mismo, claro, el Madrid te podría recomprar. Sí. ¿Por tu precio de mercado o por menos? No, por 8 millones. ¡Uh! Claro, he visto antes valor de mercado de Miguel Gutiérrez. Lo he buscado 35 millones. ¿25? Hostia. No lo sabías tú, ¿eh? O sea, que era menos. 60 a pagar de Fuenlabrada. Claro, pero... O sea, pero entonces, con lo que le gusta a Florentino ganar y hacer buenos negocios. Pues eso ya veremos. Un jugador que cuesta 35 millones, que puede comprar por 8 millones, evidentemente esta tarde está Florentino así en casa, claro. No, 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 no